Entonces, si alguien perdió un billete, vuelven a hacer taxa y pregúntame, pero sí dejanle preguntas para verificar si viene ello. También he entregado este corrector. Hay también una llave con esta cadenita que me la llevaron. Hay también una medallita que me la llevaron. Revisitamos a los niños que encuentran su campaña y entregan al mismo tiempo, no se quedan los simpatitos, no se pueden llevar 5% de los centavos. Ahí está el dinero. Los trabajadores estamos haciendo para la seguridad de los niños que se encuentran con la seguridad de los niños. ¿Ya venís? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!